hola qué tal sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la cantina rd espero que estén muy bien quiero decirte que si eres un nuevo talento o tienes una página o quieres promocionarte con nosotros solo debes enviar un dm a la cantina r rd o un mensaje a ese número que está en tu pantalla ya sabes recibirá tu publicación tanto por aquí por youtube como por instagram y pues esto para que llegues a un público más amplio vamos con las informaciones topopoint señores publicó esta imagen donde se ve que él está en una camilla o sea a simple vista se ve como que está en un hospital y le puso el siguiente mensaje está fea la vaina seis meses sin beber uff o sea parece que está tiene problemas de salud es lo que se entiende con esta imagen y este caption pero vamos a escuchar de la boca de el líder que sea el mismo que diga qué es lo que pasó porque esa imagen porque pues él está en un hospital y porque tiene todos esos cables conectados que a simple vista en esa imagen lo que parece es que se está muriendo entonces muchos de sus fanáticos salieron también diciendo que él haría mucha falta si muere que esperan que se recuperara le vamos a dejar un vídeo de uno de los fanáticos de topopoint y luego le vamos a dejar un vídeo donde topo pues explica cuál es la situación y por qué esa imagen vamos con el vídeo de el fanático mi respeto para usted ojalá se mejore oiga líder si usted se muere usted va a un vacío aquí en el género urbano en el mundo en el país en el universo líder porque usted es el líder de los topopo y usted no no puede hacer eso líder oyo usted no lo puede dejar solo ojalá se sane líder ojalá ojalá se recupere oyo y de nosotros lo amamos usted nosotros los topopo y lo amamos líder usted no se imagina usted lo más fuerte que el líder oiga llévese de mí líder bendiciones para usted ojalá se ve se recupere pronto ojalá que usted salga de eso rápido y no siga bebiendo tanto así líder porque realmente usted usted se lo va a morir si usted sigue así mi líder échele agua a la mamá juana y póngase ahí las cinco preguntas del líder señores y después de haber visto este vídeo de un fanático que bueno es un vídeo grabado una conversación de whatsapp pero es un vídeo donde se ve un fanático de topo preocupado por la salud de el líder y también pues algunos mensajes que le dedica que pues demuestran que en realidad está preocupado vamos ahora a ver un vídeo de el líder donde él explica cuál es el motivo de esta foto y qué es lo que sucede si tiene problemas de salud o no ahora usted se va a enterar vamos con el vídeo de el líder yo cuando yo le he dicho ustedes que yo estoy mal que yo estoy mal de salud yo me voy a hacer una variática y hoy entre los exámenes me dijeron que tengo que durar seis meses sin beber y sin fumar juca y lo estoy pensando nunca voy a dejar mi mujer sola coño sobre mi salud yo no acostumbro a hacerme exámenes porque no me gusta yo soy un tigre que difícil de enfermarme me voy a hacer una variática y me mandan hacer todos los exámenes del sida en el corazón que placa por aquí placa por allá y gracias al señor estoy limpiecito como un papel el líder no tiene nada en su cuerpo lo que me preocupa lo que me preocupa 6 meses sin beber y 6 meses sin fumar juca ay pero la doctora me dijo que yo pudo hacer el amor después que me operen a las 2 horas viene operación pelida bien después de haber escuchado el punto de vista de topo point que usted opina quizás fue algo exagerado de su parte publicar esta foto no bueno es lo que yo pienso usted puede ir a la cajita de los comentarios y dejar su comentario porque usted cree que topo publicó esta foto fue para llamar la atención o que o simplemente quiso pues activar a sus seguidores deje su comentario en la cajita de los comentarios señores otro vídeo que anda circulando en las redes sociales y que a mí me pareció interesante es de un joven que se tatuó a secreto el famoso biberón esto pues con motivo de llamar la atención del artista entonces esto es una iniciativa que no todo el mundo es capaz de hacer tatuarse una foto de su artista e incluso el nombre artístico eso es algo que hay que tener mucho valor bueno yo creo que usted de ahí escuche este vídeo que se está viendo ahí pero para que usted escuche lo que él dice vamos a dejarle el vídeo llegó la musa secreto secreto como tal quiero mandar tu mensaje he intentado ir a la ciénaga he buscado la forma de ver si te conozco y nunca he podido tener la oportunidad de conocerte si tuve esto algún día mi sueño estoy trabajando para grabar contigo y hice esto a ver si tú algún día no tomen cuenta y por lo menos regaló una foto que todo el tiempo he soñado contigo mi hermano que dios te bendiga llegó la musa a batón rd después de haber visto el vídeo que usted opina sobre esto estuvo bien de este joven tatuarse esta imagen de secreto quizás exagero un poco pero es su cuerpo y él entiende que pues esa es una forma de demostrar el respeto y lo mucho que él quiera secreto el famoso biberón pues yo espero que el secreto vea el mensaje y que le escuche y le regale una colaboración por esto que él hizo si en el próximo vídeo quieres recibir un saludo vete a la cajita de los comentarios y ahí deja un comentario que diga saluda me y listo en el próximo vídeo recibirás un saludo sí que ya sabes yo decía hasta aquí el vídeo del día de hoy pero no olvides suscribirte a este canal en el botoncito rojo que está abajo si aún no te has escrito después de que te suscribas activas la campanita para que recibas una notificación siempre que subamos un vídeo también síguenos en las redes sociales entre instagram como la cantina r rd el enlace de instagram está en la descripción de este vídeo dale que te esperamos será hasta la próxima bye bye